Esta es Dominica Kerk o la Basílica de los Dominicos, que es la iglesia católica más céntrica de Maastricht, la capital del sur de Holanda, allí donde se dispuso el Tratado del Euro. Lo más sorprendente de esta basílica católica, que es la más céntrica de la ciudad, es que ahora se ha convertido en un bar-librería. Vamos a subir las escaleras para verlo todo con más perspectiva y podemos aquí ver los vestigios de la antigua capilla católica. Abajo, en la nave central y en la lateral, podemos observar a todos los clientes mirando los estantes y comprando libros, revistas y periódicos. Pero quizás lo más sorprendente de todo es cuando llegamos al ábside de la basílica que antiguamente albergaba su altar, convertido ahora en bar-cafetería. Es el hecho más sorprendente. ¡Gracias!